Pues estamos en el segundo día del Festival, del 25 Festival de Málaga y hemos visto muy temprano, vamos con las legañas prácticamente pegadas la primera película, pero eso sí, es la película Alcarrás de Carla Simón con todo el elenco y con 120 minutos de una golosina, una golosina vital bueno, para mí es una película que no te puedes perder, que no te la puedes perder, es esencial ha sido León de Oro este año en el Festival de Berlín y bueno, hoy ha sido la primera vez que han podido presentarla al público y hemos podido además presenciar la primera rueda de prensa bueno, aquí tenemos a Sergio Sánchez, director, ¿qué te ha parecido Sergio? Bueno, hemos tenido la suerte, como dices, creo que es la primera vez que se proyecta en España la primera rueda de prensa yo no sabía muy bien esta mañana, como dices, la sesión más temprana a la que he venido a un festival en mucho tiempo, quizás en Sitges también suelen ser horarios muy extremos pero bueno, venía un poco desorientado, no sabía muy bien a qué venía me gusta sorprenderme con lo que, o sea, ser el horario de las sesiones pero no sé qué película voy a ver la primera impresión que me dio era, me recordó mucho a verano de 1993 y de hecho luego me enteré de que era Carla Simón la misma directora de aquella película que arrasó hace unos años en el festival y de hecho, como dices, creo que ha perfeccionado incluso más su técnica de dirección y de hecho ganó en Berlín y decidieron en este caso en el festival ponerla como fuera de concurso porque la verdad para mí no tiene ningún sentido que compita con el resto de películas porque es que está a otro nivel en cuanto al realismo con el que retrata a este mundo rural de su pueblo porque Alcarrás, según comentó en la rueda de prensa era donde se crió, donde era su familia que también son agricultores de melocotoneros eso es, dice que hace la alusión todavía que ellos siguen siendo melocotolenos incluso con el tema de fondo porque hay varios temas de fondo pero no sé si tú has tenido esta misma sensación yo he tenido una sensación pues como si estuviera realmente viendo un documento un documento totalmente real pero con el ritmo de una película de ficción de una buena película de ficción y de hecho ha comentado algo Sí, da la impresión de que estás viendo a una familia auténtica de que él ya simplemente se ha limitado a poner la cámara y que todo es como ha surgido así pero tiene muchísimo trabajo creo que dedicaron cinco meses o eso han comentado para trabajar las relaciones de los personajes las emociones y cuando vieron que realmente ya parecían una familia los personajes bueno, los actores Sí, iban trabajando como con las habían alquilado una casa forma parte de una producción los iban juntando primero el padre con el hijo luego la madre con Sí, sí entonces todo eso y luego ha hecho ilusión también a una referencia que para ella es muy importante bueno, para ella y entiendo que también para la productora y en general para el proyecto y en su trabajo que es la referencia al neorealismo italiano italiano porque es verdad ves otra vez esa relación positiva entre los personajes que te llevan que te están inundando permanentemente de cuestiones que son muy cercanas que te pueden producir cierto la melancolía pero también el gustito es la cosa de y que no hay un drama absoluto ahí ni tienen que salvar el mundo es vital claro con sus problemas con sus verdaderos con sus espadas de Damocler porque aquí habla de un tema bastante español por otro lado pero también más general que es el hecho de nuestra tierra de qué es nuestra tierra cuánto vale nuestra tierra y cuánto vale tanto para unos como y el relevo generacional porque en la peli se retratan como muchas generaciones de la misma familia que se han dedicado toda la vida a lo mismo y también es un poco negativo en cuanto al futuro de este tipo de forma de vida rural y demás y bueno no sé qué más destaca el trabajo con los niños o sea y también igual que en verano de 1993 increíble o sea ese trabajo que además ha suscitado bastantes preguntas entre la gente porque es que realmente la ves y dices no me puedo creer que estés trabajando de esa manera que estos niños estén pasándoselo tan bien verdad que estén dándonos tanta inocencia y tanta tanta verdad tanta verdad tanto mundo infantil o sea a verse todo el rato es deliciosa 120 minutos de película que son un regalo que son un trabajo de muchísimos meses de muchísima de muchísima meticulosidad sí porque hay producciones que dedican muchísimo tiempo a los efectos especiales a un montón de historias pero yo creo que aquí realmente la directora consigue unas interpretaciones impecables que transmiten verdad y que realmente mientras estás viendo la película estás viviendo con los personajes estás completamente te lo crees todo o sea es lo que para mí es como el lo que cualquier creador busca con su obra no es que tú lo veas y te creas lo que estás viendo que eso cuesta muchísimo eso es y nada y recomendar que creo que nos quedamos sin tiempo ya recomendar a la gente que vea esta película para mí es una película redonda y bueno no sé cuándo la estrenan aquí en España es tener en cuenta es una película en catalán es una película en catalán además en un dialecto de Lleida es muy complicado incluso para la gente que más o menos podemos entender catalán es complicado pero da igual porque es que la capacidad increíble de esta película es rellenar con acciones totalmente creíbles muchísimos momentos y además no solo rellenarlos sino con grandes con grandes momentos vitales en fin seguid este vídeo y seguid todo lo que vamos a ir contando todas las vídeo crónicas que vamos a ir contando del 25 Festival de Málaga en Amantes de Uyuni suscribiros y seguirlos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!